el grupo de hermanos hemos venido a dar la bienvenida al pastor, bueno a decirle al pastor gracias por su amor, por su sacrificio gracias pa' todos gracias pa' todos aleluya gracias pa' todos nos amamos nos amamos nos amamos nos amamos nos amamos les amamos San Cristo, gracias por todo amén que regalo tan lindo Señor me regalo tan bello hermano gloria a Dios le amamos le amamos Dios es bueno Dios es bueno aleluya aleluya lo agradecemos lo agradecemos con la vida de verdad aquel es Roberto que se parece a él 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 que me lo bendiga mi hermana amén Aleluya Una pequeña sorpresa Nuestros pastores Va a quedar esto como un recuerdo De lo que hemos vivido tiempo Sin ver a los hermanos de nuestros pastores Que Dios bendiga a la iglesia monte de Sion Aleluya Mario Glorificate Señor Aleluya Gloria Gloria Amén 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 Amado, mi hermano. Amado, mi hermano, ¿cómo están? Todo bien, les bendiga, hermano, René. Les bendiga, hermanazo, ¿todo bien? Estamos grabando para quedar el recuerdo, para Facebook, para todos los lugares. Bendiga. ¿Todo bien, cuánto les amamos? Amén, amén, amén. Esa es la esencia, hermano, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como es el servista, que decía, deseo los sabros de Dios, deseamos verle, abrazarle juntos otra vez. Amén, así, igual, así. Bendiga, pastora, le amamos. Les amamos. Bendiga. Dios es bueno. Aleluya, aleluya. Mira, podemos dar un culto aquí en los carros. Amén, amén. Amén, pastor. ¿Solo es camarora? Claro que sí. ¿Solo es camarora en los carros? Claro, la bocina y todo. Claro que sí. Gracias, hermano, por su amor. Nos sorprendieron de verdad. No lo esperamos. Cuidado, cuídate. Un abrazo de cariño. Por favor. Luis. Cuidado. Oh, buenísimo. Hombre, hermano. El hermano Luis. Capiradito. Súma, le va a entregar. Ah, lo va a entregar, vamos. David, a la Madrid. Jajajaja. Buenos días, un isita. Jajaja. Pastores, les amamos. les amamos, les amamos nos quedamos cortos les amamos bendiga Eunice gracias por todo, alabanza todo lindo, Dios los bendiga así, te amo hermano te amo, te bendiga te bendiga pastora oye, oye, oye les amamos hermano, gracias wow ya pronto, pronto amén, amén gracias hermano lindo me extrañamos te amamos si, si te amamos muchachos gracias a todos bendiga 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 bebo Luisito hermano gemelo amén amén cuando cantemos juntos claro 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 que sí ahí está mi esposa la suegra hermano mario saludo a su esposa también estamos adelante vean este video por ahí esta dos muchachas ahí está linda mira para eso la suegra y mi esposa bendiga hermano Dios los bendiga gracias por todo lo que hacen por nosotros por la iglesia por cada mensaje que ponen y todo les amamos y extrañamos júdense gloria a dios amén que echamos de menos pronto nos veremos bendiga Dios ha sido bueno un pequeño detalle para nuestros actores los hermanos están cada quien yendo a su casa gloria a dios por las cosas que el señor está haciendo maribel mara julieta bendiciones le amamos y le extrañamos hermanas marita marita se quedó en el carrito ahí muy sabiamente guardar distancia a ella sabemos que nos ama y nosotros amamos el señor pero muy sabiamente ha guardado distancia para evitar ella cualquier verdad contagio y todo eso y también pastor nos dijo también como consejo que cuando volvamos a la iglesia nos cuidemos cada uno yo le doy mara marita después le subimos a facebook para que nos quede de recuerdo les amamos cuídense y también a youtube no 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 Gracias.